Muy buenas a todos, seguimos aquí un poquito de Planet Crafter Y es que aparte de llover Se me están formando lagos, amigos Si, está llegando ese agua líquida A nuestro universo, a nuestro planeta Y en el cual, bueno, pues A ver, se nos está liando Un poco la cosa, no te voy a engañar El caso es que están apareciendo en los lagos Y mi base tiene tendencia a inundarse ¿Podremos tener una base submarina? ¿O tendremos que hacer una mudanza express? No lo sé, lo comprobaremos De momento llueve Y salen los lagos Que ya están llegando a la nave No quiero decir nada Pero, ahí va la cosa Bueno, vamos a ver Se nos va, esto se nos va Un 4% a los lagos y ya casi se nos está inundando La nave En fin, nueva mochila, pero recibido Mochila T5, bueno, pues empecemos con eso, ¿no? Vale Tres super aleaciones y uno de titanio Escucha, no podemos empezar mejor Agrandando la mochila, a ver, uno de titanio Por aquí Y tres super aleaciones Vale, como veis Tengo bastantes, ¿eh? O sea que la cosa va fluidísima Como tengo el inventario Bastante vacío Perfecto Sacamos mochila Vamos para acá Y crafteamos Ok, ok Buah, enorme Esto es enorme, tú Vale Vale, hoy quería hacer Eh, teníamos pendiente De, a ver si tiramos la tecla Aquí, gracias Teníamos pendiente De la plataforma de lanzamiento Hoy quiero hacer la plataforma de lanzamiento Porque la, el Biolaboratorio Lo hicimos ya, ¿verdad? Sí, lo pusimos Sí, lo pusimos aquí Si no recuerdo mal El último día, ¿no? Sí, este es el biolaboratorio Bien, 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 bien Bien ahí Bien ahí, bien ahí Venga, va Bueno, entonces ¿Qué necesitamos para hacer? Vamos para arriba Vamos para arriba Y lo vamos cogiendo del tiro Gente A ver Necesitamos para hacer la plataforma de lanzamiento Que tendré que hacer en un lugar alto Visto lo visto ¿De acuerdo? Uf, pero necesita aún más energía Porque es que A ver, ¿cuánto gastas esto de energía? 55 Bueno, aguantaremos con ello 3 superación 3 titanio Y 3 de hierro Venga 1, 2, 3 3 superaleación 1, 2, 3 Y 3 de titanio 1, 2, 3 Ole, ole Lo tenemos ya todo, ¿no? Todo perfecto Vámonos afuera Por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco Medio giro Ahí lo tenemos ¿Y dónde pongo esto, gente? Se nos va El Claro, los jardines Los jardines lo mismo Si nos inundan un poco, ¿no? Claro Aquí no va a salir jardín Porque Porque claro Está saliendo agua Se nos ahoga, ¿no? Un poco la cosa Habrá que cambiarlo Aunque bueno Producir oxígeno produce igual Aunque no se vea el jardín Así que En fin Igual Vale La mudanza Tiene pinta de De ir cobrando vidilla, ¿vale? Tendremos que podarnos Yo que sé Ahí arriba O algo Depende de todo lo que crezca esto Plataforma de lanzamiento Claro ¿Dónde la pongo ahora? Tenemos que ponerla En un sitio alto, ¿no? Vamos a venirnos por aquí A ver si por aquí Podemos ponerla Mira aquí tengo Uno de aluminio Meteorito Que ha caído últimamente Vale Esto es uno de los puntos Altos Vale Entiendo que todo este valle Va a ser un lago enorme Qué bien Qué bien he puesto yo La nave Vale ¿Puedo poner yo por aquí? A lo mejor está un poco lejos, ¿eh? La plataforma de lanzamiento No Porque está lejos, ¿no? Lo siguiente Entiendo Claro ¡Eh! Por aquí sí que me deja Vale Pues esto está en altura Plataforma de lanzamiento En altura Ha habido aquí un lapsus En el que sí que me ha dejado, ¿eh? ¡Eh! Vale Plataforma de lanzamiento Por encima de la zona del mar Bien Un poco alejada No nos vamos a engañar La electricidad nos ha caído Cosa que está muy bien Y aquí lo tenemos ¡Madre mía! ¡Qué alto estamos, niño! Qué bien se ve todo desde aquí, ¿no? Es espectacular, tú Qué vista de nuestra base Pero por favor Con el agua creciendo y todo Increíble Bueno, a ver ¿Por qué tocas linterna? Vale Plataforma de lanzamiento Cohetes Tenemos cohetes Tenemos el cohete Atraedor de asteroides Vale Para que nos traigan más cosillas, ¿no? Vale Y multiplicador de calor Por mil por cien No está mal, ¿eh? No está mal Luego tenemos por aquí Que atrae Asteriores de iridio Con lo cual nos traía en iridio Y esto multiplica la presión Por mil Que por cierto La presión es una cosa Que tenemos que mejorar bastante Y por aquí tenemos El satélite GPS Que efectivamente Nos servirá para cartografiar Un poco la zona Aunque a ver Desde aquí arriba la zona Creo que se ve Bastante bien Tengo entendido Que esto funciona un poco Como por zonas, ¿vale? El GPS Tienes que construir mapas A lo largo de todo Bueno, ya lo iremos viendo No os preocupéis Y esa nave Que todavía tengo que ir a ver La que todavía no la he visto Así que hoy lo mismo No vamos a explorar la nave Vamos a ir por aquí Porque ahora mismo Tenemos ya todo construido La cosa sería ir mejorando Pero necesito hacer Mucha más Creación de energía Vamos a echarle un vistazo rápido A ver cómo va El tema de la energía Ahí estamos dentro A ver 487 de 502 Es decir que necesitamos Energía forever, ¿vale? Necesitamos energía a tope Entonces como necesitamos energía Los lagos Mientras nos inundan la base Y el tema del calor Yo creo que es un poquito Lo que más va retrasado Claro, es que Presión, calor O bien le meto presión O bien le meto calor Creo que el calor Es lo que más retrasado Nos va, ¿vale? Dicho esto Dicho esto Claro, no podemos meterle ¿Cuánto ocupaban Los generadores estos de calor? 35 Se nos va Se nos va la electricidad Y tengo para hacer Más generadores de electricidad De estos nucleares Barra de uranio No sé si me va a llegar gente Voy a tener que ir a por uranio No me llegan gente Hay que ir a por uranio Hay que ir a por uranio Vale, me he dado una vueltecilla Por el uranio Que estaba Creo que en esa pantallita verde Que tenemos ahí Que es un localizador que puse Madre mía Que se nos inunda Vale Creo que al final de este capítulo Podremos saber si Si nuestra Si nuestra base Sucumbirá O no Bueno Estoy en la zona de la mina Y tengo que enseñaros Que no se ha respawneado nada No han vuelto a salir El uranio Con lo cual Nuestro gozo En un pequeño pozo Así que Sin más Pues vamos a hacer otra cosa Literalmente Desde aquí Tenemos Dos sitios A donde poder ir Arriba a la izquierda Que había una especie De arco gigante Y a la derecha Donde teníamos Una base En la cual Bueno pues Básicamente No No recordamos Bueno no recordamos No entramos A ver lo que había Ok ok Lo tengo Es allí Vamos para allá He visto una caja azul A la izquierda Pero no pasa nada Vale pues vamos a investigar Rápidamente Llevo uno de agua No llevo comida No llevo oxígeno Creo recordar Que hicimos una casita Si no recuerdo mal Si 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 Vale Y la vuelta es Vale en esa dirección Ok 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 A ver lo que si que Tenemos que hacer ahora Es construir un armario Porque esto va a ser Lo de siempre Necesitamos Tres de hierro Y con esos Tres de hierro Vamos a construir Un armario Mira que bien Vale perfecto Y esto no puedo Pero bueno Deshacerlo no puedo Pero está bastante bien Vale nos vamos A la nuestra Que es la que tiene El cristalito Bueno 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 Espectacular Lo dejamos esto Ni que lo hago gente Vale y entonces Ahora lo que hacemos Es así Así Y a partir de aquí Ya metemos todo Esta de cuánto es De 450 Ni tan mal Vale Pues aquí que tenemos Vale Lo recogemos todo Vamos a vaciar Todo lo que es Del principio Tu misión Ah vale Esto es lo típico El mensaje de entrada Típico Vale Esta ya está Vamos a ver Esto está Nos faltaría esta Perfecto Bien Correcto Recogemos todo Mucho Super aleación Está bastante bien Ahora aunque Ahora lo que necesitamos Es más que nada Iridio Para seguir haciendo Cositas Pero bueno Poco a poco Vale Déjalo todo Y se me Es más fácil Hacer así Y recoger el agua Pero bueno Vamos a tener que poner otra Bueno y con esto Ya hemos limpiado Lo que son Los restos De los laterales Esto se puede desmontar No Vale Ok Pues nada Pues sin más Para abajo Y nada más ahí Luego a la derecha Bien Ok Pues estamos abajo Vale Me lo espero Ah vale Vale Y más para abajo Todavía Ok Ok Pues echamos un vistazo Todo esto Ok Nunca mejor dicho No esperaba que mi lugar De aterrizaje fuera tan malo Pero no hay ninguna razón Por la que no pueda De reformar esta gran roca Tengo suficiente conocimiento Sobre el proceso Para tener éxito Todo lo que tengo que hacer Es seguir con los pasos Bueno Seguir los pasos Esperar un buen clima Y no demasiados meteoros Los meteoros te traen cositas Es mejor esperarlos No puede ser tan difícil Si o dan Año 3055 Bueno crack Pues lo mismo Se te complicó un poco El asunto Vale Vamos para abajo Primera planta Aquí no se puede mirar No se puede vaciar Esto lo rompemos Vale Nada 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 Y mensajito Que te crió Ha sido más difícil De lo esperado El exterior es tóxico Y la semilla Realmente no crecen Bajo tierra Mis cálculos Me dicen que La posición del planeta Debería ser mejor Para terraformarlo En alrededor de dos años Solo tengo que sobrevivir Hasta entonces Se te iba Está complicando el asunto Colega Vale Bueno eso es para seguir bajando No lo voy a tocar de momento Estos son armarios Vamos a poner aquí No puedo quitar la cama No me la puedo llevar Semilla de lisma Trincamos Mensajito Y donde se supone Que voy a encontrar Más iridium En este planeta Explore por todas partes Sin suerte Hay hielo Y hay hielo Por todas partes Claro Es que si no descongelas Es complicado el iridium Es fundamental Que encuentre algo Para comenzar a calentar El planeta Todo afuera Está helado Tengo que dormir Pero no puedo Dejar de pensar Mañana será mejor Este tiempo De sentencia Este tiempo De sí De sentencia Por un crimen Tan pequeño Es inhumano No lo merezco Es que claro A saber que tipo De crímenes Tienes que hacer Ojo Vale Chip Tal Historias Uranio Buenísima Tienes que hacer Para que te manden aquí Sabes Que es en plan De Sabes ¿No? Vale Vamos a Bueno Vamos a apurar El agua De hecho Me han dado Más agua ¿No? Si Vale Bueno Vamos a apurar El agua Cuidado Con el El aire Vacío Y ahora vengo Ok Continuamos Este sube Para arriba Vale Esto es una sala Superior Vaciamos Todo Oh Que bonita Esa vara Me ha venido Vamos Ni que lado Uy Me ha dado Azufre Esa buena Esa buena Vale Lo tenemos todo Vale Pues sala limpia Con lo cual Solo nos queda Pasar por un lado Vale Todo esto limpio Entonces tenemos que volver atrás A las puertas Estas de aquí Eso es Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Y esto va para abajo Necesito encontrar algo de comida No me vendría nada mal Una doble puerta Esto me ponía aquí Me ponía un mensajito ¿No? Bueno esto es la B que tenemos ahora Oh Más mensajes Bienvenido a tu planeta asignado Tus misiones Vale Ok Y este es Ok Vale Este estaba un poquito sesionado Con los mensajes principales ¿No? Hombre Aquí tienes que volver medio Medio loco ¿No? Todo lo mismo ¿No? Ah no no Mira 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 Eh Primero alcanza 175 175 175 Todo el mismo mensaje Que locura Se tuvo que volver loco este hombre Este hombre tuvo que decir Me vuelvo loco Me vuelvo loquísimo Vale Va ya a volver a vaciar Se ha vuelto loco Vale Continuamos entonces Hay tormenta afuera ¿Vale? Suena ahí un poquito que tal Porque hay tormentita Pero no pasa nada Oh Ole Pare secreta ¿Tú? Vale Eh Mismo mensaje ¿No? Si Se obsesionó El hombre el pobrecillo Se obsesionó Que ruido de la tormenta de fuera Pero estamos bajo tierra Nos tiene que huir Me enviaste aquí para morir Sabías que era imposible Ni siquiera te importa Lo único que te importa Son las ganancias Y la colonización Quien haya pensado Que era una buena idea Debería irse al infierno El plan nunca fue el perdón Ser maldito Sentinel Corp Bueno Se enfada un poquito con la empresa Normal Yo también me enfadaría Vale Bonísima Para comer Perfecto Y a partir de aquí Pepita bioprismática O sea Bioplástico No sé que he leído Y un montón de plantas Me encanta Y otro armario que nos llevamos Vale Pues acabamos de limpiar la nave entera Así como el que no quiere la cosa No hay más paredes secretas ¿No? No Vamos para arriba ¡Olé! Bueno pues Os voy a enseñar un poco el resumen De todo lo que hemos limpiado En esa nave Vale Básicamente Por aquí tenemos todo esto ¡Qué locura eh! Por aquí tenemos Todo esto ¿La de uranio? Esta me la meto yo aquí Porque Porque nos va a venir bien Vale Pues me puedo llevar esto 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 Vamos a hacer una pequeña selección De lo que nos vamos a llevar Eso es Esto lo vamos vaciando Que son los No El chip no Aquí estamos Aquí estamos Esto sí Esto sí Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale Así sí Y esta es la última Ok Me llevo esto Y esto Y el resto Sin más ¿No? Sin más particular Esto es lo que me llevo Y nada más Vale Vamos a organizar este Me llevo esto 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 Pues mira Este y esta Lo dejamos Este y esta Nos la llevamos Yo creo que así está bastante bien Nos llevamos así un poco Lo que vamos necesitando Ahora mismo Vale Pues dejo aquí tres cajas Que ya cogeremos En un futuro Podría construir una baliza Vamos a construir una baliza Que esto no lo habéis visto vosotros Un faro Titanio Silicio Y aluminio Aluminio Silicio Y titanio Vale Vamos a dejar esto aquí Que sé que esto No se me va Magnesio O no Titanio Vale Y vamos a poner Una baliza tal que Aluminio Lo cogí el aluminio Pero bueno Pero bueno Una de agua Venga Ahora si Una pequeña baliza Gente De hecho la vamos a poner Aquí arriba Vale Y esto va a hacer Como un panel Como ese de ahí De acuerdo Solo que este Lo vamos a poner De un color Venga Un color azulito Ya está Vale Y esto es una baliza azul En la cual Nos va a aplicar Donde tenemos Nuestras casitas Y dicho esto Vamos a recuperar Lo que es nuestro Esto Esto Y una de agua Por el que dirán Ok Me voy Me voy Vámonos Bueno pues Creo que cada vez Está subiendo más el agua ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, 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 bueno Está llegando ya el agua A la puerta de casa Pues cosa mía Vale Eh Bien Bien Creo Creo que se nos va a llenar Todo de agua Vale Yo ahí lo dejo Como detalle ¿De acuerdo? Yo Que hay que de la cosa ¿Sabes? Coge estos tres Y mete todo esto Vale Eh Puedo cambiar plantas de fuera ¿No? Pero claro Es que Se nos está llenando esto de agua Yo no quiero decir nada Vamos a llenar todo esto de agua Hay que dar con una Ok Ok Voy a colocar todo esto Bueno, ya he colocado todo un poquito Así que Lo que podemos hacer ahora Es ver un poquito El tema de los chips Tenemos tres Vale Agilidad de botas T3 Perfecto ¿Qué más tenemos? Velocidad No sé qué de velocidad 4 Ponía Sí Y Último Vale Es el TELIT GPS T2 Bueno, bueno Un montón de cosillas A ver Por aquí hemos dicho que teníamos Velocidad de minería Vale, 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 vale Vale, vale Voy haciendo chof chof por todos lados ¿Aquí pusimos una entrada? No, ¿verdad? No Ok Vale, o sea Tenemos una entrada ahí Y tenemos otra entrada aquí Bueno, pues oye Esto está bastante bien, ¿no? Venga Vamos a ver lo del polvo Eh Pero aquí no Lo vamos a ver Claro, ahora toca prenderme un poco la nave Aquí Vale, vale, vale Bien El polvo era con dos de azufre y uno de iridio Pues escucha Dos de azufre y uno de iridio Sí que tenemos Esto está por aquí Y esas cosas Va, esto es instantáneo, ¿no? Ya lo tengo en el inventario Sí, 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 sí Sí, 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 sí Por cierto Eh Tengo para hacer una de energía Quieto con el menú Aquí Que me falte una botella de agua Lo único Vamos para abajo Pillamos Me vuelvo loco ¡Me vuelvo loco! Aquí una de agua Y vamos a hacer una más de energía Aquí arriba Para que no se inunde Perfectísimo Ahí estamos Vale, y con esto nos va a dar un poquito de margen y chance para hacer cositas ¿De acuerdo? Es que se me está inundando la nave Bueno, en fin Veremos a ver Hemos dicho que Eh... Dos superaleación Y botas Eso para un lado Y luego Silicio Osmio Y superaleación Por otro A ver Entonces Para esto Lo tenemos todo ya Me quito las botas Hacemos así Hacemos el T3 Vale, y nos lo ponemos Perfecto Y luego la otra opción En la minería Que tenemos también todo ¿No? Simplemente quitar el microchip Hacemos así Y tenemos toda full ya Vale, eso está bastante bien Eso está bastante bien Y el resto Todo nice ¿No? Tendré por aquí Se nos está complicando el césped Dime que hay dos botellas de agua Dime que hay dos botellas de agua ¡Ole! ¡Ole! Venga Vamos Te ponemos Ahí lo tenemos Otra más ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Y qué era lo que nos requería Para poder tirar un cohetito? Claro, que tenemos que mirar A ver qué cohete queremos Creo que voy a tirar El cohete de uranio ¿Vale? Porque es el que mejor Nos va a venir ahora Ya que no hemos encontrado Una zona full uranio Que digas Puedes coger todo el que quieras de aquí Como nos pasa con lo de iridio Uranio Este es Vale Dos de super aleación Y tres de cobalto ¿Podremos hacer que nuestro cohete Se choque con un meteorito? Vamos Rápido Era el primero ¿No? ¡Oh! Me falta uno de cobalto Rápido 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 Uno de cobalto Que se pasan los meteoritos Corre 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 Dale Dale Pincha Ahí 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 Buena Buena No Ya han acabado los meteoritos No Puedo esperar al siguiente lanzar De meteorito Vale Venga Vamos Venga Hay que lanzar un cohete Bien Bien amigos En nuestro planeta de terraformación Aquí con nuestro primer cohete ¿Puedo subirme al cohete? Oh Oh No, no O sea El intento ha sido bueno Pero Pero ahora sí De primera Amigos Que comience la cuenta atrás Tenemos nuestro primer cohete Conseguirá despegar Explotará en la plataforma de salida Nos mandará Todos a volar Y hacer puñetas Se acabará aquí la serie Porque moriremos Y se destruirá toda la base Nuestra base ¿Por qué te tiras? Crack Eres un grande Eso va un poco al borde macho Y de verdad Como se pone la cosa Nuestra base ¿Nuestra base conseguirá sobrevivir? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos dilemas? Pero una cosa tenemos clara ¡Cohetes fuera! ¡Vamos, cohete! Mira, 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 mira Espectacular, niño, espectacular ¡Ole! ¡Ole! Adiós, amigo Esperemos que todo te vaya bien Te hemos armado a un mono o algo ahí dentro Bueno, vamos a bebernos un poquito de agua Que no tenemos Pues no nos la bebemos Bueno, esto Esto es insofacto, ¿eh? O sea, ha sido subir el cohete Y bajar los Los meteoritos Una cosa espectacular Vale Bueno, se supone que esto no está iridio, ¿no? A ver si no Nos intercepta un meteorito por el camino Vamos, 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 vamos Sí, 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 ya veo cositas brillar por aquí ¡Ole! ¡Ole! O sea, iridio no, perdón, uranio Bueno, gente, pues Viendo el nivel de inundación de mi nave Os vamos a dejar hoy Porque, o sea Se me va Se me va esto de las manos, ¿eh? Se me va esto de las manos Puedo seguir utilizando las cosas Así que de momento Bueno, pues creo que nuestra base submarina Sí que realmente se va a poder hacer Cierta y verdadera, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio ¡Faz! ¡Adiós! ¡Chau, chau!